Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, el día de hoy te traigo un agua bien deliciosa, refrescante y nutritiva, claro, trae mucha vitamina C para este mal tiempo. Vamos a ocupar 10 limones, hay que exprimirlos y hay que colar para que no se vaya la semillita. Yo por acá en mi refrigerador encontré menta, añadí ahí unas florecitas de menta que le va a dar un sabor espectacular. Por acá tenemos una verdura que se llama chayote, está muy delicioso, atrévete a hacer esta agua muy nutritiva y de hecho no te vas a ver a chayote, te vas a ver bien delicioso a pepino. Por acá tenemos de 5 a 6 pepinos, hay que partirlos, licuarlos y claro que siempre con nuestro colador y todo ese gabazo hay que exprimirlo bien con una espátula o con una miserable y listo. Por acá vamos a preparar nuestras bebidas deliciosas, vean, vamos a usar el tajarín y aquí tenemos también, miren, escarcharindo y el tajín. Bueno, por acá ya le añadimos una taza de azúcar y listo, ¿qué tal? Ya tenemos aquí nuestra agua refrescante rica en vitamina C para este mal tiempo para que nos ayude a nuestro sistema inmunológico, para nuestros bronquios y claro que la vitamina C también es para la piel, así que bueno, compartí para que conozcan el canal de la chatayú. Bye. 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 Adiós.